... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya te dije que nunca me presentes como cómico argentino. Porque ya me pongo el público en contra ya directamente. No, pero no, siempre me han tratado realmente bien. Me han tratado siempre bien. Los años que yo... Estoy cumpliendo ya, ahora en mayo cumplo 15 años que vengo a Chile consecutivamente. Siempre, 15 años. Pero todavía sigo increíble. El otro día llegué a Inmigraciones cuando llegué al aeropuerto y me dice nacionalidad. Y le digo argentino. Y me digo, le pregunté, nacionalidad, no profesión. Bueno, así que desgraciadamente ya le vienen por esos lados. Pero ustedes saben que a los años que hemos llevado ya acá en este país, que llevo en este país, que he ganado tanta gente, ya venir aquí es encontrarme con amigos. Y encontrarse con amigos hoy en día es encontrarse con gente leyenda. Porque la amistad no es como antes. Ahora se ha perdido mucho la amistad. Ahora uno dice, ah, este es amigo mío. Antes no, amigos es de la primera hora. Yo reconozco de que realmente uno se puede hacer amigo de una persona que se encuentra ocasionalmente. Yo qué sé, al pasar a una puerta. No sé, vas a pasar a una puerta y dices, qué tal, discúlpeme, no, 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 por favor, señor, no, no, pase usted, señor. No, 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 pase usted, señor. No, 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 pase usted, señor. No, 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 de ninguna manera pase usted, señor. Y pasamos los dos, pasamos los dos y entra los dos. Dice, mire cómo, qué lindo, venía a conocerse así. No sé, mire, mire que de acá pueden hacer una amistad. Encantado, Juan. Dice, mucho gusto, José. Dice, bueno, ¿qué le parece si para festejar esta cosa, nos tuteamos, nos tuteamos? ¿Qué te parece si para festejar esto nos vamos a tomar un cafecito? Bien, Juan, bien, José. Dice, vamos, Juan, vamos, José. Dice, dos cafés. Dice, pago yo, Juan. Dice, no, 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 pago yo, José. No, 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 pago yo, Juan. Dice, no, no, pago yo, José. Pago yo, Juan. Dice, no, no, pago yo, José. Pagamos los dos, pagamos los dos. Y pagan los dos. Dice, mirá, vos sos soltero. Dice, yo también, ¿qué te parece este fin de semana? No podemos salir, podría crecer esta amistad que puede dar por año. Nos vamos a bailar, tengo un lugar espectacular. Dice, y bueno, bien, Juan. Bueno, chau, Juan, chau, José. Chau, Juan, chau, José. Chau, salimos dos, salen los dos. Se encuentran el fin de semana y dicen, qué lindo lugar, Juan. Qué lindo lugar, José. Pago entrada yo, Juan. Dice, no, no, pago entrada yo, José. Pago entrada yo, Juan. No, no, pago entrada yo, José. Pago entrada yo, José. Pagamos los dos, pagamos los dos. Pagan los dos. Y están ahí y dicen, mirá, qué linda chica, mira. Qué linda mina, Juan. Dice, qué linda mina, José. Qué linda mina, Juan. Sacala vos, Juan, a bailar. No, no, sacala vos, José. Sacala vos, José. La sacamos los dos, la sacan los dos. Los tres, como unos huevos estaban ahí en el medio bailando. Estaban en el medio, los tres, así. Y al poco tiempo se enamoran de esta niña que se llamaba Susana. Dice, estoy enamorado de Susana, Juan. Dice, yo también, José. Bueno, ¿casaste vos, Juan? No, 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 no. ¿Casaste vos, José? No, ¿casaste vos, Juan? ¿Casaste vos, José? ¿Casaste vos, Juan? ¿Casaste vos, José? Nos casamos los dos, nos casamos los dos. Al poco tiempo, lo inevitable. ¿Será tuyo, Juan? ¿Será tuyo, José? El niño es tuyo, Juan. Es tuyo, José. Es tuyo, Juan. Es tuyo, José. Y pasa un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, ocho meses, nueve meses, diez meses, once meses, doce meses. ¿Qué pasa, Juan? No sé, José. La llevamos al médico, Juan. La llevamos al médico, José. La llevan al médico, el médico lo oculta y se escuchaba adentro. Salí vos, Juan. Salí vos, José. Salí vos, Juan. Salí vos, José. Pero, digo, hoy en día, esa amistad puede durar años. Ustedes no saben realmente lo que es tener, porque realmente tener, hoy en día no cualquiera tiene un hijo, porque no es fácil. Yo tenía un matrimonio amigo mío que la señora no quedaba embarazada y el problema era el marido. Así que le inyectaron glándulas de mono, las cosas que están haciendo la ciencia hoy en día, le inyectaron glándulas de mono al marido y quedó embarazada la mujer. Y llegó el día del parto y me dice, ¿y qué es varón o nena? Dice, no sé, todavía no la pudimos bajar de la lámpara, dice. ¿Por qué saben que a veces uno es mucho? Uno es mucho y otro es nada. Porque realmente decían dos mujeres que estaban conversando, qué suerte, tienes tú que tienes hijos y yo que no puedo quedar embarazada, no tengo hijos. Pero yo fui a ver al doctor Rodríguez y al año tuve dos niños. Y si yo fui hace dos meses a ver al doctor Rodríguez con mi marido. Dice, no, tenés que ir sola. Pero hoy en día tenés y no tenés hijos. Y los hijos a veces son los dilemas de los matrimonios. Y en la felicidad del matrimonio a veces son los dilemas. Dice, yo me voy a separar. Dice, por mí, sepárate, dijo el gallego. Dice, mientras me dejes al niño, dice, joder, te voy a dejar al niño, a ti. Si el niño no es tuyo. Dice, ¿cómo que no es mío? No, es de tu amigo Fernando. Bueno, en todo caso tampoco es tuyo. Dice, ah, no va a ser mío si yo soy la madre. Sí, dice, tú eres la madre. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la maternidad y tú dijiste, mientras yo me visto, tú cambias al niño? Dice, sí, lo cambié. Claro, es que tampoco era la madre. Es que son gallegos, ¿eh? No hay nada que hacerle. Siempre se hacen chistes con los gallegos. Toda la vida. Hace poco había explotado una bomba en un pueblo gallego. Un desastre la cantidad de muertos. Y juntaron a todos los habitantes del pueblo una tarima y entregaban las partes de los cuerpos. Y levanta una pierna y dice, ¿de quién es esta pierna? Dice, mira, ese es el zapato de Ernestina, mi prima. Es mía. Ahí va. Y le tiraban la pierna. Levantaba y dice, ¿de quién es este brazo? Ese es el anillo de Luciana. Es el mío. Ahí va el brazo. Y agarran una cabeza de los pelos. O sea, ¿de quién es esta cabeza? ¿De quién es esta cabeza? Y nadie. Oye, Manuel. Esa no es la cara de tu hermano. Dice, no, no era tan alto. No, es que a todos los que son. La maravillosa mujer. Porque siempre parece que acá están divididos los bandos, ¿no? Sí, mujeres de un lado, hombres de un lado. ¿Por qué esta separación así? Pero las mujeres que son maravillosas. ¿Ustedes saben qué diferencia hay entre una mujer y una bruja? Diez años de casado. Claro, ahí es de cierta forma. Como dijo la mujer, querido, el domingo cumplimos aniversario de casado. Dice, ¿qué te parece si mata un cerdo? Dice, ¿por qué? ¿Qué culpa tiene el animal? Mata a tu primo que fue el que nos presentó, dice. No, es generalmente así. Hoy en día creo yo. Hoy en día creo yo. Creo yo que no todos los locos estamos adentro. Yo creo que habemos más locos afuera que adentro. Pero hoy en día los de adentro también los dejan salir. Vieron que también los fines de semana o los que están más o menos bien, los mandan a comer con la familia porque no hay presupuesto para darle de comer. Y el director les toma examen. Los pone a los locos en fila y dice, a ver, el primero. Sí. A ver, seis por seis. Sí. Seis por seis. Mil. Mil. No, vos comés con nosotros. El segundo. Seis por seis. Sí. Seis por seis, martes. No, no, no. A ver, el tercero. Seis por seis. Seis por seis, 36. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo llegó esa determinación? Fácil. Mil dividido martes. 36. Señoras y señores, muchísimas gracias y hasta pronto. Chao. Gracias, José Luis. Gracias por haber estado con nosotros. Tu programa venga conmigo. Chau. 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 Chao.